Hoy celebramos con orgullo los 80 años de la Divisa Naranja como especialidad y 27 años como arma de apoyo de combate. A lo largo de este tiempo el arma de comunicaciones ha sido fundamental para el éxito de nuestras operaciones, marcando un precedente táctico y técnico que permite al tipo misión cumplir su función de la conducción de la guerra. Es un motivo de especial complacencia del Comandante del Ejército saludar fraternalmente a cada uno de los oficiales, suboficiales y soldados radiooperadores que integran nuestras comunicaciones militares. Los invito a seguir preparándose para garantizar el C-5, Comando, Control, Comunicaciones, Computación y Ciberdefensa, enfrentando los nuevos retos tecnológicos y de ciberdelincuencia en el espectro electromagnético y la infraestructura cibernética nacional. Felicidades, Divisa Naranja, junto a su lema Ciencia, Dominio y Vigilancia. Patria, Honor, Lealtad, nuestro compromiso es Colombia. Raquel, Raquel, Raquel.